Quiero cantarle a mi guerra una de las tradiciones Manjagua que siempre ha sido la zona pura del sol Brillaste como la luna, tan caliente como el sol Que ha mantenido por siempre una linda tradición Formado por los colores de mi bandera cubana Los dos bandos que se enfrentan y un pueblo que es el que gana El bando así como el cielo, el robo como la sangre Un pueblo que lo mantiene y lo lleva hacia todas partes Baila el tempo, baila el tempo como todo Para el pueblo de Majapahua como ese no hay ninguno Baila el tempo, baila el tempo como todo Para el pueblo de Majapahua como ese no hay ninguno Baila el tempo, baila el tempo, baila el tempo Para el pueblo de Majapahua como ese no hay ninguno Baila el tempo, baila el tempo, baila el tempo, baila el tempo ¡Gracias! ¡Gracias! Las hojas de un cuaderno dice amor entre borrones Si yo quisiera mirarme en su pupitre Porque si ella ya no vuelve en mi salón será muy triste ¡Gracias! ¡Gracias! Las cochilas azules las quito por mi lo que sé Me dejó una línea en tus y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No quiero leer ni escribir Me hace falta sus miradas Ya yo ya na a la las mochilas Que soy mochilas No me hablo ni escribir Y estudianteова Salmon de Barça Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.